Si te griegues con los sustancias helando, pierde Así que si ellas se llegan a agreir Bueno, van a tener que probar una bebida que voy a hacer a continuación Chicas, ¿Cuál es la diferencia entre una toalla y las matemáticas? Bueno, que las matemáticas se calculan y las toallas se calculan Si este video llega a 200.000 likes, voy a salir con las coloridas Cada uno de nosotros le va a contar un chiste a un desconocido Buenísimo, güey, güey Chicos, no sé si se han preguntado, pero últimamente no he contado chistes En el canal de YOLO, en YOLAVENTURA, en el canal me dicen Cuento un chiste y yo le digo ¡No, güey! Todavía no ¿Saben por qué? Porque estuve preparando un video Para hacer los mejores chistes de todos, güey ¡Oh, my God! Después de muchas horas de investigación científica De buscar en Internet, en libros, de inventar Yo mismo, los pinches chistes Ha llegado la hora, chicos Hoy voy a decir los chistes más graciosos que vas a ver en cualquier video de YouTube Y lo voy a hacer de una forma muy divertida ¿Qué puedes hacer? ¿Saben qué? Yo voy a hacer el 19 de noviembre Ve la serie cinematográfica YOLAVENTURA, caraca Aquí en Magic Land Todo es posible si crees en ti mismo Tenéis que detener a Malekai como sea Vosotros sois los elegidos Estreno 19 de noviembre Compra tu entrada ya En el primer link de la descripción Tardamos más de una semana grabando las 60 personas ahí detrás Es algo grande, es algo épico Es algo que ningún YouTuber ha hecho, güey Nos van a ver haciendo otras cosas con muchísima calidad No es como un video de YouTube, güey Así que, por favor, apóyanos y ve al link de la descripción, crack Y compra tu entrada, güey ¡No te lo pierdas, crack! ¡No te lo pierdas! ¡Wow! ¡Muy bien! Chicos, el juego es el siguiente Voy a invitar a mis amigas las coloridas Para que vengan y escuchen mis chistes ¿Y saben qué va a pasar? Vamos a jugar a un chiste griles con los chistatos del ando ¡Pierda! Así que si ellas se llegan a agreír Bueno, van a tener que probar una bebida que voy a hacer a continuación Me muero de curiosidad Bueno, va a ser muy asquerosa, la verdad Así que, ya les voy a decir ¿Quién son nuestros invitados? ¡Explícame quién! Desde Buenos Aires nos acompaña A mi primo, chicos El palmito, ese güey es lo máximo Ese es más alto que mi propio primo Malco Vamos a echarle el palmito aquí Bastante, bastante interesante Desde Portugal, güey, les presento a mi amigo El Pepe El pepinillo Voy a echar como 7 pepinillos aquí Obviamente, yo conozco las coloridas Y yo sé que ellas no son alérgicas ni al pepinillo Ni a nada de ellas Yo quiero que la pasen mal No quiero que se mueran Sí, claro También, desde Rusia Desde la piedra ya fría Tenemos a mi compañero el chocolate Güey, uy, el chocolate No se pueden quejar, güey No existe nadie A quien no le guste el chocolate Ahora, pepinillo con chocolate Sí, ya está medio grano la combinación Eso es repugnante Necesito que sea un jugo Entonces le voy a echar un poquitico de jugo de mora Para que no sea así tan espeso, güey Porque eso sí es asqueroso, eh Como que sabe muy rico pero huele horrendo Y por último lo que le va a dar el toque especial Lo que le va a dar la sazón Desde Venezuela, güey Las albóndigas de mi abuela Son las mejores albóndigas que yo he probado Ay, ¿en serio? Las albóndigas de la abuela de Nanto Y listo Eso es todo Facilito, papá Está potente, güey ¿Vomitarás? Voy por un balde Güey, no mames Yo no sé a qué va a saber eso Pero bueno, chicos Ya voy a llamar a mis amigas Mis vecinas las coloridas Para que vengan Y les voy a explicar De qué trata el juego Se viene, chicos Por fin La competencia de chistacos de Nanto Yo no entiendo nada Y chicos No se olviden, perros De participar en el sorteo de Javi, güey Donde te puedes ganar Dos iPhone 11 Pro Max Y si me preguntas Ay, Nandito ¿Y cómo yo me gano eso? Bueno, yo te lo digo, crack Tienes que cumplir cuatro sencillos pasos En el primer paso Es que tienes que suscribirte En el canal de Javi Que está allá abajo en la descripción Y bueno Activas la campanita, güey De notificaciones Muy fácil En el segundo paso Tienes que suscribirte Al canal de Yola Aventura Y activar la campanita De notificaciones En el tercer paso Tienes que ir a seguir a Javi En su cuenta de TikTok, güey Porque siempre está bailando Y haciendo cosas ahí Pero qué fabulosa idea Y en el cuarto paso Es el más fácil de todo Tienes que seguirlo En su cuenta de Instagram Y comentar el hashtag Javi Participo en la cuenta Que subió Con los dos iPhone 11 Pro Max Y obvio, güey O sea, le tienes que mandar Un caso, güey Para que vea Si es verdad Que he cumplido con los pasos El sorteo será anunciado El primero de diciembre Un directo que se hará en su canal Así que participa, güey Mira, te estamos regalando Dos iPhone ¿Qué más quieres? Un par de pantalones más tarde Coloridas Coloridas son Hola, güey Aquí estoy Con mis vecinas coloridas Mira lo que tengo aquí en las manos Ay, no me digas Tengo libros de chistes, güey Los mejores Saben que el nivel de mis chistes Son tan buenos Que Paulette le preguntó a Mariana ¿A quién le tienes miedo? Y Mariana dijo Los chistes de Nando No Le da mucho miedo No sabemos de qué trata el reto de Nando Pero huele horrible Es así, asqueroso Pues, no sé Es como un trago así como de daily O algo así Sí, es exótico Eso Los hacen en la cultura coreana Y todo eso ¿Lo que tiene? Ah, bueno A ver Tiene pepinillos Tiene palmitos Ay, no Tiene jugo de mora ¿Alguien quiere? ¿Quién quiere? Y tiene una albóndiga Ay, no La albóndiga fue la peor parte Peor de lo que imaginé Pero bueno, chicas Les explico lo siguiente Ha llegado el día Vamos a jugar un reto El mejor reto del mundo Yo voy a contar un chiste Y si una de ustedes se grie Y a qué llamo grisa Vamos a aclarar las grisas aquí No Grisa es emitir un sonido O sea, si hace No sirve Algo, lo que sea Cualquier sonido pierden Y si pierden Van a tener que probar La bebida riquísima Y si ninguna se ríe Oh Tú te la tienes que tomar Eso Si no Esto no era parte del trato Oh no, participamos Por igual todo Si no nos reímos Se la tomarán Sí, todo Completo Eso no era Para los que tenía en mente Ok, güey Yo confío mucho en mis chistes Vamos a hacer ese juego Listo De una Pero tienen que ser sinceras Si el chiste es bueno Tienen que soltarlas, güey Y listo Está bien Vamos a empezar por niveles El nivel uno Fueron ustedes Aventureros Pegritos Toditos Locos Ustedes me dijeron los chistes En mi canal de YouTube Así que ustedes van a ser El nivel uno Fantástico, de verdad Chicas ¿Cuál es la diferencia Entre una toalla Y las matemáticas? Bueno Que las matemáticas Se calculan Y las toallas Se calculan Malísimo Empezamos mal Y ese era uno de los mejores No son tan malos No son tan malos 50-50 Si me ríen en este momento Cuenta Claro que sí Chicas ¿Qué pasa cuando Dos globos Empiezan a abrazar Y todo eso? Bueno Hay calentamiento global Peor de malo No, yo creo que no están Entendiendo los chistes Güey, en serio ¿Cómo no van a entender? Si está buenísimo Creo que te estás imaginando Cosas que no son Bueno, viene una chica Y le dice a la mamá ¡Ey, mamá! Mira, mamá Una amiga mía Me invitó a una fiesta De 15 años ¿Puedo ir? Y la mamá le dice No, estás loco Ese es muy largo Sí, 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 no lo entiendo Creo que es muy confuso Ah, porque... ¡Ah! ¡Se río! ¡Se río! Porque es que... Fíjate, de 15 años Ella, la mamá creyó Que duraba 15 años ¡Loco! Igual es muy malo Eso es verdad Eso es verdad Uy, huele muy feo No sé, no huela No huela, güey ¿Cómo vas a oler? Te estoy diciendo que huele horrible ¡Ay, un asco! De una, de una Chaca, chaca Métete todo esa melga en la boca Listo, ya Sabe como un cóctel cítrico Extraño de... Tengo técnicas de melga Listo, chiste Prepárense ¡Prepárate para esto! Chicas, ¿cómo se llama un pedro Que está tomando sol Allí en la playa, güey? ¿Sabes cómo se llama? Es Pedro Calía ¡No puede ser verdad! ¿En qué nivel? ¿Estamos en menos 10? No, güey ¿En dónde estamos? Primer acto Está un teléfono sangrando Segundo acto Está un teléfono sangrando en un barco Tercer acto Está un teléfono sangrando en la playa ¿Sabes cómo se llama la obra? Se cortó la llamada Se rió Platanito Estaba diciendo ¡Guau, cállate! ¡Guau, cállate! Bueno, ahora sí Este es mejor Vamos a ver Bueno, está el señor Estufa Con la señora Estufa Y estaban en una guardería de Estufitas Y escogieron una Estufita Entonces llega la Estufita Y el señor Estufa le dice a la Estufita Oye Estufita Esta es tu familia Es tu familia Casi me río por él Casi, casi, casi Casi, pero no Ese estuvo buenísimo Uy, me gustó Empezó, empezó Esto es otro nivel En el segundo nivel Las colorillas tendrán que ver la cámara Todo el tiempo Y si alguna hace un gesto de reírse Tiene que tomar Entendido Bueno, colorillas ¿Saben qué? Yo estaba tranquilo un día Y había un chingo de moscas, wey Demasiadas moscas ¿Y sabes qué? Maté a cuatro moscas Dos eran moscas hombres Y dos eran moscas mujeres ¿Saben cómo es eso? Bueno, porque las dos moscas que maté Y que eran hombres Estaban en la cerveza Y las otras dos Estaban en el espejo ¿Qué les parece? Bajamos de nivel otra vez Ah, buena, wey O sea, porque las moscas mujeres Estaban en el espejo, ¿sabes? Porque son mujeres Y se ven en el espejo Y los dos en la cerveza Estás que das asco Bueno, está un hijo y su papá Y viene el hijo y le dice al papá Mira, papá, papá Tengo un montón de zombies en mi casa ¿Qué son? Y el papá le dice Ah, no, bueno, dime tú Y el hijo le dice Bueno, zombiesitas Sabía que iba a terminar así ¿Qué es? Wey, es buenísimo Sin duda alguna, Billy Es un asco Ah, bueno, no, no Otra, otra, otra ¿Sabes cómo se le llama a un zombie Que se descompone con el paso del tiempo? Zombiedagrable ¿Qué? Zombiedagrable Dios mío Ya, a mí te moriré Dios mío Conté el chiste Conté el chiste mal y me ofrecieron ¿Qué suerte tienes? Ay, no Eras son biodegradables Pero dices son degradables Ya Qué asco Rico El morzo licuado Están dos amigos Una chica y un chico Y el chico le dice a la chica Porque la ve así Que está como En las nubes Está como abriendo ¿Qué pasó después? Está como enamorada Y él le dice Oye, te gusta el chico, ¿verdad? Y ella ¿Por qué lo dice? Y él Bueno, porque cuando Dijiste su nombre Te comenzaste a agredir Y ella Ah, no mames ¿Cómo no me voy a agredir Si se llama Elvio Lado Oye, horrible Bueno, este es un policía Que recibe una llamada Y le dicen Policía Policía Un lobo Y el policía le dice Oiga, tranquilo Llame a un zoológico Cálmese No cobra Que lo van a perseguir Y le responde el hombre No, no, no Está juliendo un lobo Aquí en el banco Entendí Malísimo Está juliendo un lobo En el banco Porque es un chino Está Un hombre Que va a la comisaría Porque quiere reportar Que le pasó algo muy malo Y viene el policía Y dice Bueno, dígame, señor ¿Qué le pasa? Le dice Bueno, quiero reportar algo Y el hombre estaba muy mal Estaba muy alterado Y dice Es que Bueno, resulta que ayer A la medianoche Llegó un hombre Y Güey Un desastre O sea, me violó Me hizo mucho daño Violó a mi esposa Violó hasta a mi gato Hasta a mi pedro O sea Estaba desatado Qué cruel Y el policía le dice Bueno, se podría decir entonces Que Sufrió Una violación masiva Y el hombre le dice Ah, bueno Si me va a poner el IVA Entonces diga Que me violaron a mi gato Perdió mía Ay, ¿por qué? ¿Te reíste, amor? No, ya sé ¿Por qué se lo diga que me sigo? Me arriesgó la violación No No A nadie le tiene que arriesgó la violación Pero es que violación más IVA Chicos Cuando mía termine su trago Se viene la tercera y última gronda La de los chistes ¿Qué? Estos no eran chistes No, ahora sigamos con los chistes Los de libros son peores Tiene razón Me muero Esta última gronda es pastidito Tengo cuatro libros Voy a hacer una gronda rápida Voy a decir Un chiste de cada libro Y la que suelte un poquitico de agua, güey Bueno, va a tener que tomarse todo Era una mujer tan placa Pero tan placa Que un día se comió una aceituna Y le decían que estaba embarazada Era un hombre tan flojo Pero tan flojo Que se levantaba siempre dos horas antes Para estar más tiempo sin hacer nada Este es tu ídolo El mío no A ver Pepito ¿Qué pasaría si tú solamente tuvieras una oreja? Y Pepito le dice Bueno, oiría peor Ah, ok Y si no tuvieras tampoco la otra oreja Y Pepito le dice Pues no vería nada ¿Cómo que no verías nada? Bueno, porque se me caerían los lentes Un general le dice al soldado ¡Soldado! ¡Hice la bandera! Y el soldado le dice Lo felicito a mi general Le quedó muy bonito Mami, mami Esta mañana me mordí un perro en la pierna Y la mamá ¡Ay Pepito! ¿Te pusiste algo? Y a él No, le gusté así Como estaba Las coloridas se toman el agua En 3, 2, 1 ¿Cuál fue el mejor chiste? El peor en de las 6 ¿Se podría sonreír? Nando, quiero decirte que los primeros de nivel 1 Sieron más difíciles que los otros Los de este libro son malísimos Alguien tiene que quemar ese libro ¡Quémelo! ¡Quémelo! Y lo peor es que el libro se llama Chistes para llorar Pero será llorar de la tristeza y la aburrición ¡Aburrido! Vamos a hacer algo chicas Si este video llega a 200.000 likes Voy a salir con las coloridas Cada uno de nosotros le va a contar Un chiste a un desconocido ¡Aaah! Si los saco a reír Sí, yo también Bueno chicas, gracias por venir Las quiero mucho Ustedes son lo máximo ¡Aaah! No se te olvide ¡Las vemos! ¡Las vemos! ¡Las vemos! ¡Lle like al porqué! ¡Huye tonto! Tienes que tomarte eso Cumple En esto quedamos La parte del record Todo Fondo blanco Ay si las quiero mucho Ni que nada ¡Qué mala! Esto me va a dar más risa Que todo lo he visto en el video Fondo blanco Fondo blanco Fondo blanco Fondo 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 Alguien se vomita Me vomito Todo hasta el fondo ¡Hasta el fondo! Pobrecito Que te quedes enferma ¡No! No se valen Antes de pasártelo ¡Tramposo! 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 ¡Wee! Si se vomita Me vomito Todo lo que baja Tienes que subir Ya wey Debe estar grabando Vale Esto es culpa a ustedes Que me mandaron Puros chistes malísimos Pegris No te olvides De adquirir Tu entrada A Magic La estrenada De la serie cinematográfica De Yola Venturas Este 19 de noviembre Y si eres de Colombia O Ecuador Tienes que seguir La cuenta oficial De Magic Que allí está Toda la información Y si envías A este Congreso electrónico Una foto Con tres paquetes De Cheetos Doritos O margaritas Que sean de Flaming Box Y le agregas Tu nombre A cada empaque Vas a participar Por entradas Para ver La serie cinematográfica Wey De Amarita Y le agregas A cada empaque Que sean de Y le agregas De Amarita Que sean de Descarbura Que sean de De Amarita Que sean de De Amarita ¡Gracias!